¿Y cómo sé que todo esto es cierto? Dígame, don Celal. ¿Por qué crees que estaría mintiendo? Porque don Karaman así se lo pidió. Porque usted es su amigo. Y haría todo lo que él le pidiera, ¿o no? Tal vez lo está usando para cumplir su plan. ¿De qué plan estás hablando, Elif? Creo que estás confundida. Lo único que quiere don Karaman es quedarse con el bebé. Hará lo que sea necesario. Por eso me sigue buscando y quiere verme. Pero dígale que no se preocupe, que no tiene nada que temer. Él tendrá a su bebé. Cuando reciba al bebé, podrá deshacerse de mí. Karaman tiene razón. Ya no eres la misma de antes, Elif. Yo soy la misma. Solo me di cuenta de lo que está pasando. Eso es todo. Don Karaman es un hombre deshonesto. Y no confío en él ni en nada de lo que él diga. Y usted también debería tener cuidado con él. Escucha, no sé por qué te habrás enojado tanto con Karaman. Pero estás equivocada. Karaman es un hombre honesto. Todos somos adultos y este es un asunto muy serio. Te sugiero que pienses muy bien sobre la mala imagen que tienes de Karaman y la deseches de inmediato. Eso solo te hace daño. No. 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 Gracias por ver el video. Karaman fue a verte muy emocionado, Elif. Preparó un documento en relación al bebé y tu maternidad. Iba a entregártelo, pero me queda claro que cuando te vio con Kerem, salió corriendo sin decir nada. ¡Gracias! 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 Está pateando. ¿Le dijiste que sí a tu tía, Aise? ¿Le dijiste que sí? Él nunca te diría que no. Aise, muchas gracias. No debiste molestarte. De nada, Elif. No sabes cuántas cosas lindas hay para el bebé. ¿Sí? Si pudiera, las compraría todas. Pasa, ven.